Se estremece Se estremecen envidiosas a tu paso las palmeras y se inclinan respetuosas por tus lindas primaveras, no te des quisieran ellas ni la luz de tus miradas para hablar con las estrellas en las noches despejadas. No sé qué de aristocracia tienen tus vinos modales Que envidian también tu gracia en el jardín los rosales Por eso no voy envidiana a prisionarte quisiera para tenerte guardada del rosa, del rosa en la palmera Para tenerte guardada del rosa, del rosa en la palmera Para tenerte guardada del rosa, del rosa en la palmera Para tenerte guardada del rosa en la palmera